Daniela Celis, Tiago Medina ya no lo ocultan, Daniela Celis y Tiago Medina nueva etapa, los hijos de Wandanara. Iniciaron las clases en Turquía aparecen más detalles del nuevo romance de la China Suárez, la foto de Ana García. Moritán durmiendo sobre Roberto García Moritán que enterneció las redes Lionel Messi le hizo un especial regalo a Milo, el hijo de Soledad Fandiño y residente noticias el aristocrático árbol genealógico de Esteban Bullich Maricler Carolina de Mónaco confirma que el vestido camisero es un básico casual y elegante caras vidrios repartidos y muebles vintage, así es el departamento reciclado. De Julieta Ortega para brisas así es la Ford Ranger 2023 base compartí esta nota Daniela Celis confirmó su embarazo gemelar. De Tiago Medina hace pocos días, luego de que la noticia se haya filtrado aparentemente por parte del centro de salud donde se atendió. Y ahora, que ya no lo ocultan, comparten en sus redes sociales cómo se van preparando para la llegada de sus bebés. A través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis compartió un vídeo divertido en el que desafió a Tiago Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete. El ex hermanito manejó la situación con calma, explicando. Detalladamente cómo cambiar el pañal y vistiendo al bebé de juguete con destreza. Experimentando cómo ser padres, y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiarle el pañal. Comentó la amiga de Julieta Pollo antes de entregarle el muñeco a Tiago para ponerlo a prueba. Daniela Celis y Tiago Medina confirmaron que en tema de pañales están super duchos aunque seguramente cuando llegue el momento, y con dos. Será un tanto más complicado. Además, de esta manera, la pareja demostró que aún continúa unida y que tomaron la noticia del embarazo con mucha alegría ya que se rumoreaba una posible separación. Tiago Medina, desde su programa de streaming junto al también ex gran hermano. Ariel Ansaldo, señaló recientemente, de mi parte estoy recontento. A todos los que dicen que no me voy a hacer cargo. Obvio que me voy a hacer cargo. Son mis hijos. Por último, Tiago Medina habló de su relación con Daniela Celis, todo el día convivimos. Yo estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente. Y concluyó, yo lo que siento Dani lo sabe y realmente nos llevamos re bien. Daniela Celis y Tiago Medina disfrutan entonces de la dulce espera y practican junto su futura paternidad. Muy felices.